Tente renublo, tente tú, los ángeles van con tú, si eres agua ven aquí, si eres piedra tente allí. Tente renublo, tente tú, los ángeles van con tú, si eres agua ven aquí, si eres piedra tente allí. Tente renublo, tente tú, los ángeles van con tú, si eres agua ven aquí, si eres piedra tente allí. Tente renublo, tente tú, los ángeles van con tú, si eres agua ven aquí, si eres piedra tente allí. Tente renublo, tente tú, los ángeles van con tú, si eres agua ven aquí, si eres piedra tente allí. Tente renublo, tente tú, los ángeles van con tú, si eres agua ven aquí, si eres piedra tente allí. Tente renublo, tente tú, los ángeles van con tú, si eres agua ven aquí, si eres piedra tente allí. Tente renublo, tente tú, los ángeles van con tú, si eres agua ven aquí, si eres piedra tente allí.